Nicaragua se sitúa hoy entre una de las naciones de Centroamérica menos vulnerable frente a la ocurrencia de desastres naturales, pese a mantenerse entre los 15 países más amenazados del mundo por esos eventos o fenómenos. De acuerdo al informe mundial de riesgo 2016, presentado por la Universidad de las Naciones Unidas, Nicaragua ocupa el puesto 14 en el índice mundial de riesgo, de un total de 171 países analizados. Nicaragua podemos dividirla en dos grandes zonas a escala regional, sobre las amenazas o las vulnerabilidades que nos va a llevar al riesgo también, el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Entonces, si nosotros miramos la región del Pacífico del país, vamos a ver que estamos expuestos principalmente a la sismicidad, porque cerquita, paralelo a la costa del Pacífico, tenemos la zona de subducción, donde el piso del océano del Pacífico, o sea la placa que compone la placa Cocos, va hundiéndose por debajo de la placa Caribe, que es el territorio firme. Eso para que se entienda mejor, si nosotros estamos parados en Pochomil y miramos a 100 kilómetros mar adentro y pudiéramos quitar todo el agua, paralelo a la costa de Nicaragua y de todo Centroamérica, vamos a encontrar una trinchera donde el piso oceánico entonces se va hundiendo con cierto ángulo por debajo de la plataforma continental y todo el territorio firme del país. Entonces, la más alta sismicidad la tenemos en esta zona, pero también tenemos por efecto de la sismicidad y la lluvia los deslizamientos. Tenemos la cadena volcánica, que es empinada, tenemos la zona montañosa también de la parte central, que con la lluvia y con la sismicidad, que son buenos para inducir esta situación, entonces se dan los deslizamientos. Pero también tenemos las inundaciones en los períodos de lluvia, en los períodos, lo que llamamos nosotros el invierno. Una de las ciudades más vulnerables ante desastres naturales como sismos, terremotos y lluvias es Managua, que según expertos cuenta con 63 puntos frágiles y de ellos 3 de alto riesgo. Y lamentablemente ya ha ocurrido. Hace tres años tuvimos la desgracia del barrio 18 de mayo, que fueron nueve vidas que se perdieron y otros resultaron heridos, además de los daños materiales que se hizo. Lamentablemente no se concluyó una investigación técnica sobre el caso y no se pudo, entre comillas, aprender de la lección, de esa desgracia que tuvimos, o sea, sobre cómo corregir y mejorar la construcción. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del muro de retención del reparto Lomas del Valle, que fue el que colapsó y que caía encima de viviendas que estaban mal ubicadas, o sea, que no cumplían los estándares de uso de suelos. Era un barrio informal que era el 18 de mayo. Ahora, esta situación se está dando actualmente, por ejemplo, en el barrio Fraule, que está aquí en el distrito 3 cercano a la carretera sur. La tragedia del 16 de octubre de 2014 en el barrio 18 de mayo, en cuyo lugar se desplomó el muro perimetral de residencial Lomas del Valle, que colapsó soterrando tres viviendas y dejando como resultado a nueve personas fallecidas, lamentablemente es una evidencia de lo vulnerable que es la ciudad de Managua. Muchas de las familias nicaragüenses construyen sus viviendas a orillas de cauces o en terrenos frágiles por falta de recursos económicos. Sin embargo, los geólogos y los ingenieros recomiendan realizar estudios de suelo antes de iniciar una construcción. Si no sabemos cómo usar el suelo, el terreno que está formando Managua, entonces vamos a ir a ponernos, vamos a ser más vulnerables ante estos efectos, ya sea por inundación principalmente, o por efectos de sismicidad también, porque puede haber deslizamiento, puede haber desprendimiento, caída por la sismicidad, que es un buen elemento de inducción para estos fenómenos. Primero es tener un plan del uso del suelo. Hay lugares en los cuales no se debe de construir, ya sea por su vulnerabilidad, como estos barrios que les estoy mencionando, Violanda, Frauley, Enrique Smith, aquí en Managua. Hay lugares donde no se debe construir porque son lugares para infiltración de suelo. Con el fin de que los nicaragüenses no pasen por situaciones desagradables ante desastres naturales, Hábitat para la Humanidad de Nicaragua trabaja con programas de construcción segura. Nosotros colaboramos en los proyectos de vivienda, ya sea los proyectos de vivienda de inversión pública, con las alcaldías, o en proyectos propios de hábitat, o en proyectos en alianza con otras organizaciones sociales, etc. Aportamos con un equipo de profesionales la supervisión técnica que empieza desde la evaluación de los sitios donde se van a hacer las construcciones de las viviendas. Construir de forma segura ayudará a salvaguardar la vida de quienes la vayan a habitar. El Ministerio de Transporte e Infraestructura entrega de manera gratuita una cartilla de autoconstrucción para las personas interesadas en reforzar su vivienda o construir una nueva. No obstante, algunos expertos en ese tema sugieren estas recomendaciones. Que haya mayor vigilancia en los talleres artesanales donde fabrican materiales de construcción. Que el MTI continúe informando a la ciudadanía sobre las normas de construcción y la implementación de campañas de construcción segura y sostenible. Con imágenes de Alan Mendieta, Margin Pozo, de Sol a Sol.